Bien, estamos trabajando en dos fases. Una primera fase que es terminar de revisar todos los edificios colindantes. Hoy hemos entrado en el colegio, se ha garantizado que no existe posible daño estructural, pequeños daños en ventana, rotura de cristales, pero nada más. En la iglesia también está ahora mismo el servicio de bomberos con los técnicos de control de edificación terminando de realizar esas inspecciones. En los edificios de vivienda ya se han realizado, excepto en el 104, porque no se ha podido entrar a todas las viviendas, porque el objetivo es entrar en todas ellas. El 106 tiene mayores daños, sobre todo por la afección que ha salido de los muros medianeros, de los ladrillos, que ha directamente trabajado como si fuera a metralla, y han entrado a presión con las viviendas, sobre todo las más superiores, y la zona de cubierta del 104 y 106, que están afectadas, es una cubierta compartida, y ahí sí que tiene bastantes daños. Respecto a la evolución de la obra de demolición del inmueble, esta noche han llegado los dos robots especialistas en demolición. Se va a realizar directamente desde el exterior, porque los técnicos desaconsejan que se pueda trabajar en el interior, puesto que no está garantizada la estabilidad de las tres últimas plantas inferiores, y todo se tendrá que abordar desde el exterior. Con estos robots, con unos contenedores, que están siendo también colgados por estas grandes grúas que estamos viendo detrás de nosotros, y a lo largo del día, dependiendo del viento, porque el viento también nos está condicionando mucho los ritmos de trabajo, pero a lo largo del día, ayer ya se eliminaron toda la gran cantidad de escombro que había en la última planta del edificio, y también en la cubierta de la residencia de mayores. No tenemos nada si no soportáis un poquito. De la residencia de mayores, y en el día de hoy, estos robots especialistas en demolición lo que hacen es ir eliminando, cogiendo poco a poco cada uno de los forjados, las vigas y los pilares que se encuentran afectados, y sí que es cierto que estos trabajos durarán aproximadamente dos semanas.